No te creerás el peso que usa este salvaje para hacer curl de bíceps Él es Leonidas Arcona y ya deberías de conocerlo ya que subí un vídeo de él levantando mancuernas de 100 kilos en presplano Pero esta vez se le ha ido de las manos En uno de sus últimos vídeos lo podemos observar haciendo curl de bíceps con mancuernas de 18 kilos Nada mal para ir calentando Su siguiente serie 37 kilos cada mancuerna WTF Siguiente serie 45 kilos Un minuto de silencio por aquellos que están viendo su PR en presplano Seguimos subiendo peso Mancuernas de 50 kilos Madre mía Siguiente serie con mancuernas de 55 kilos Esto no tiene ningún tipo de sentido Y última serie y la más poderosa 60 kilos en cada brazo ¿Pero qué es esto? ¿Pero si está a punto de explotar? Y con tan solo 24 años Recuerda seguirme